Lucy Yo he contado que volviste a mi pueblo Que caminas solitaria y callada Y que solo vives de los recuerdos Del primer amor que llegó a tu alma Tú también fuiste mi primer amor Tú también fuiste la primera ilusión que entró a mi vida Pero marchaste y todo se acabó Y las palabras que decían se marchó a mi me dolía Hoy que regresas con mil ganas de amar No has olvidado que nos dimos ayer tanta ternura Vuelve mi reina que te quiero besar Vente mi vida y te prometo adorarte mi dulzura Que yo te voy a querer, te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol Eres mi pasión, te quiero mi amor Que yo te voy a querer, te voy a adorar Lo juro por Dios Sentimiento Que yo te voy a querer, te voy a querer, te voy a adorar Lo juro por Dios Con mi amor llegué a turbar tu inocencia Yo llené tu corazón con caricias Mi primer amor, qué cosa más bella Tu primer amor, qué historia tan linda En mi mente vive aquel primer beso Que nació del corazón sin palabras Cómo olvidar ese instante tan bello Cuando la hora del amor nos llegaba En aquel tiempo tú me hiciste feliz Por eso quiero que me vuelvas a amar Mi reina linda Por Dios créeme y no temas a mi amor Tú sabes bien que no podría vivir sin ti mi vida Mi corazón está tan lleno de ti Que la emoción ya no me deja cantar mis sentimientos Solo al saber que estás tan cerca de mí Quiero gritarte mi amor Vuelveme a amar y te prometo Que yo te voy a querer Te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol Eres mi pasión Te quiero mi amor Que yo te voy a querer Te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol Eres mi pasión Te quiero mi amor Quiereme, bésame, ámame otra vez Mímame, quiéreme, bésame otra vez Quiereme, bésame, ámame otra vez Mímame, quiéreme, bésame otra vez Quiereme, bésame, ámame otra vez Mímame, quiéreme, bésame otra vez Amadre. Esta bella ciudad nos unió y ese amor que un día se fue lejos, nunca es tarde para empezar, te sigo queriendo, y quiero saber si tu amor no murió, si en verdad lo llevas adentro. Quiero saber de ti, quiero saber que sientes ganas de continuar, quiero saber que estando lejos pensaste en mi, nada me importa porque quiero volverte a amar, te contaré de mi, de todas las noches que me las solía pasar, mirando tu fotografía y mi soledad, ahora nuevamente sonrío porque estas aquí. Que nuevamente me vas a amar, quiero saber si estando lejos pensaste en mi, nada me importa porque quiero volverte a amar. Luz, que Dios te bendiga. Nunca me olvidé de tu amor tan puro y tan tierno, es como el instinto que Dios nos envió para ser un mundo más bello. Música Yo juré quererte ante Dios, jamás me arrepiento. Mientras haya luz de ir en el sol, te amaré, este amor que siento es eterno. Música No me importa morir, porque sé que de tu amor resucitaré, no sientas miedo porque siempre te adoraré, y sabes que mi corazón vivirá por ti. Música Tú sentirás por mí, el mismo amor que siempre llevo en mi corazón, porque te sientes atrapada con la ilusión, de sentir siempre la ternura que yo pedí. Música Mira, no sientas miedo, sé que me extrañas, sé que me quieres, mira, lo estás diciendo con tu mirada. Música No me importa morir, porque sé que de tanto amor resucitaré, no sientas miedo porque siempre te adoraré, y sabes que mi corazón vivirá por ti. Música Quiero saber de ti, quiero saber si nuevamente me vas a amar, quiero saber si es tanto lejos, pensaste en mí, nada me importa porque quiero volverte a amar. Te contaré de mí, de todas las noches que me la solía pasar, mirando tu fotografía en mi soledad, ahora nuevamente te río porque estás feliz. Música Decías que era toda tu alegría que por mí dabas tu vida, y ahora te marchas de mí, diciendo que el tiempo lo borró todo y ya ves, en mi caso ha sucedido al revés. Música Y ahora siento que te quiero más, mucho más, no entiendo, no sé cómo a mí me pudo pasar, sé muy bien que el amor puede acabar, es la ley de la vida y lo debo aceptar. Música Y no seré feliz, lo sé, si tú no me quieres moriré, se va con tu adiós esta ilusión, derrumbas mi castillo de amor, hoy la vida te ha puesto contra mí, por cosas que no son realidad, por eso es que te quieres marchar, te arrepentirás. Música 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 No me olvides corazón Música Música Lucho Patiño, Armando Arredondo y su lindo Eduardo José, Alba y Tamiro Córdoba en Ecuador, Música Música Que lindo fue el haberte conocido, fue tenerte entre mis brazos, que no quisiera imaginar, que un día, otro tus lindos labios besarán, yo no creo que lo pueda soportar, no tener tu cariño sería mi final, Música 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 Pero no te olvides de mí Si algún día me muero al cielo Me llevo tu amor Porque es lo mejor que ha podido pasarme en la tierra No quisiera un instante alejarme de ti Porque a veces tengo que hacerlo y me desespera Y yo sé que tu amor es como el mío Y sé que nadie podrá dañarlo Así que no intenten que no pueden Separar tu cariño del mío No podrán lograrlo Tienen que reconocer Que es tan grande nuestro amor ¿Acaso no entienden qué? Cada día te quiero más Cada día te quiero más Son tus besos y tus caricias Mi felicidad Cada día te quiero más Cada día te quiero más Son tus besos y tus caricias Mi felicidad Luis, Romero, Marisa Lucy y su primer Claudia, Rafael Y a Leilis, Xiomara, Soto Que es el mundo Lola Hernández, André de Sena Y Chiara, Patricia, Calderón ¿Por qué quiero esta vida? Si no estás junto a mí Y es que no tendría sentido Vivir tan lejos de ti No hallarás otro hombre Que te ame como te amo yo Porque son pequeños los mares Comparados con mi amor Yo sé que tu amor es como el mío Y sé que nadie podrá dañarlo Así que no intenten que no pueden Separar tu cariño del mío No podrán lograrlo Tienen que reconocer Que es tan grande nuestro amor ¿Acaso no entienden que? Cada día te quiero más Cada día te quiero más Son tus besos y tus caricias Mi felicidad Cada día te quiero más Cada día te quiero más Son tus besos y tus caricias Mi felicidad Cada día te quiero más No te vayas amor No te vayas Ahora que ya te vas Recuerda que te amo Por Dios escúchame Mi corazón Te llevas en tus manos Mañana cuando no estés Ya no querré la vida Porque te tienes que alejar Que triste es Me matará La soledad Una oración siempre haré Por tu vida Rezaré sin dar sentir Que encontraste en tu sueño Cantaré las canciones Que el alma me pida Para hacer esa brisa Que rosa tu cuerpo Aunque esté lejos Es la hora de tu alma Llegaré hasta mi vida Y mis sueños mejores En tristeza es mi anhelo Porque ahora te marcha Mientras yo solo sueño En hacerte canciones Ir hasta el cielo A buscar un arpa Y un ángel noble Que cante para ti Todo eso haré Porque no te vayas Pero regresa Regresa junto a mí Una oración siempre haré Por tu vida Rezaré hasta saber Que encontraste en tu sueño Cantaré las canciones Que el alma me pida Para hacer esa brisa Que rosa en tu cuerpo Daniel Pelupe Velázquez E Iván Andrés Calderón Con sentimiento ¡Oh! ¡Oh! Para mis queridos, Dandy y Giro Mendoza, con afecto Recuerda que alguna vez, te regalé el alma Y una canción de Navidad, que hoy cantaré para que no te vayas Ya llega la Navidad, y no estarás conmigo Y aún pregunto a dónde te irás, si alguna vez regresarás, cariño Los arbolitos me harán recordarte, que me muestren la luz de todita tu vida Y en el pueblo sabrán que no voy a olvidarte, pues verán el silencio que habrá en tu partida Si tú te vas, las palabras de mi alma, ni que salgas del alma tendrán sentimiento Sentiré que las brisas son fuertes y oscuras, porque ya no estarás abrigando mi cuerpo El niño Dios no vendrá conmigo, le había pedido un regalo para ti Si tú no estás, no tiene sentido, ya no te vayas, regresa junto a mí Una oración siempre haré por tu vida, rezaré hasta sentir que encontraste en tu sueño Cantaré las canciones que el alma me pida, para ser esa brisa que rosa tu cuerpo Aunque esté lejos en la hora de tu alma, llegaré hasta mi vida y mis sueños mejores En tristeza es mi anhelo, porque ahora te marchas, mientras yo solo sueño en hacerte impresiones Iré hasta el cielo a buscar un arpa, y un ángel bueno que cante para ti Parece que no hiciera mucho tiempo, que se acabó lo nuestro, más que ayer Y hoy te quiero, te juro, que olvidarte ya no puedo Eres más que mis intentos, eres más que un recuerdo Que no me resigno a perderte, sigue siendo mi vida Que estoy condenado a quererte ahora Y después de ti, ¿a quién voy a amar? Si después de ti, todo me da igual Después de ti, no hay yo en qué pensar Si después de ti, no hay felicidad ¿Qué será de mí, sin ti, sin ti, sin ti? ¿A dónde voy a ir, sin ti, sin ti? Y después de ti, ¿a quién voy a amar? Si después de ti, todo me da igual Después de ti, no hay yo en qué pensar Si después de ti, no hay felicidad Te juro, que tú eres como una pena Cuando estoy en otros brazos Pienso en ti, más que en ellas Y vuelas, y te escapas de mi alma No será que ya encontraste otro amor, otra rama Y será, que te has enamorado A lo mejor, a lo mejor ya ni vuelvas Yo aquí, aún te sigo esperando Y después de ti, ¿a quién voy a amar? Si después de ti, todo me da igual Después de ti, no hay yo en qué pensar Si después de ti, no hay felicidad ¿Qué será de mí, sin ti, sin ti? ¿A dónde voy a ir, sin ti, sin ti? Y después de ti, ¿a quién voy a amar? Si después de ti, todo me da igual Después de ti, no hay yo en qué pensar Si después de ti, no hay felicidad Después de ti, ¿a quién voy a amar? Si después de ti, todo me da igual Después de ti En Bucaramanga, Melissa Estefanía La consentida de John Rueda Tanto tiempo enamorado Tanto tiempo ilusionado Y nada que te beso Mi destino está a tu lado Tu cariño con el mío Sé que podemos lograrlo Solo quiero ser dueño de tu amor Guardiando un corazón sin medidas Pero tú sos miel Fijarme en su intención Tiene ese gran amor que me inspira Ay, beso tras beso Deseo por deseo Y fundirme en tu cuerpo Saciarme de secretos Para estar siempre a tu lado Corazón Y vivir a plena vida El amor para estar siempre a tu lado Corazón Y gritar a todo el mundo Con el amor para estar siempre a tu lado Beso tras beso Deseo por deseo Y fundirme en tu cuerpo Saciarme de secretos José Raúl José Raúl y Javier Díaz En San Juan Pello Mendoza Juan Carlos Pesca Y Coraz Pérez Mis grandes amigos Tanto tiempo yo soñando Tanto tiempo imaginando Solo espero ese momento De que estés aquí en mis brazos Aunque tú me estés negando Vivo en tus pensamientos Sabes mi número Cuál es mi intención Darte mi pasión sin medidas Y puedes mirar Mi pobre corazón Sé que nunca te diga mentiras Ay, poquito a poquito Amame si tú quieres Y llévame a tus sueños Dame tus quereres Para estar siempre a tu lado Corazón Y vivir a plena vida El amor Para estar siempre a tu lado Corazón Y vivir a plena vida El amor Beso tras beso Deseo por deseo Y fundirme en tu cuerpo Saciarme de secretos Para estar siempre a tu lado Corazón Corazón Y vivir a plena vida El amor Para estar siempre a tu lado Corazón Y vivir a plena vida El amor Y beso tras beso Deseo por deseo Y fundirme en tu cuerpo Saciarme de secretos Y beso tras beso Y beso tras beso Deseo por deseo Y fundirme en tu cuerpo Saciarme de secretos Y beso tras beso Deseo por deseo Y fundirme en tu cuerpo Yo voyむ bebé Y una bebé Y fundirme en tuörper Y una bebé Número Y una bebé 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 Cuando se encuentra aquí en amar al amor No le importa lo que un tiempo atrás pasó Si fue otra sombra que pasó tras de ti En la noche del amor que puedo ver Lo que otro viento se llevó es mejor En la vida no volverlo a renacer Y anda y da testimonio de un engaño Si no vio mi cariño te hace ver El que cree que el amor es de los años Te mintió porque la hablé de una vez El que cree que el amor es de los años Te mintió porque la hablé de una vez Y como te quiero yo sufro la pena Que vientos lejanos llegaron a ti ¿Quién podría pensar que una niña tan buena Buscando un amor le tocará sufrir? La vida siempre nos da golpes muy duros Y yo sé que a ti te ha tocado sufrir Vamos a vivir este amor tan profundo Vamos a vivir lo que tengo pa' ti Yo sí me di cuenta porque en su papel está escrito en borrones Yo sí me di cuenta porque en el amor Hablan los corazones Y anda y da testimonio de un engaño Si no vio mi cariño te hace ver El que cree que el amor es de los años Te mintió porque la hablé de una vez El que cree que el amor es de los años Te mintió porque la hablé de una vez Mónica Maya Linda Mónica Maya Linda Rodríguez Y Gustavo Cuello Muchas gracias Si fue otra sombra que pasó Ya se fue Y el cariño que nació lo puedo ver Porque tú sientes por mi amor Y yo en ti Te guardo lo que no pudiste tener El que buscaba en ti El que buscaba en ti pasión Confundió el deseo de alimentarse sin la fe Y el enemigo de un amor Y el enemigo de un amor Nace ya De ese mismo cariño que te de Y anda y da testimonio de un engaño Si no vio mi cariño te hace ver El que cree que el amor es de los años Te mintió porque la hablé de una vez Y el que cree que el amor es de una vez La primera suerte traiciona la vida Y hay muchos que quedan sin dar otro paso Como es cierto tú que quedaste sufrida Sintiendo temor a vivir otro caso La vida siempre nos da golpes muy duros Y yo sé que a ti te ha tocado sufrir Vamos a vivir este amor tan profundo Vamos a vivir lo que tengo pa' ti Yo sí me di cuenta porque en tu papel Está escrito en borrones Yo sí me di cuenta porque en el amor Hablan los corazones Y anda y da testimonio de un engaño Si no vio mi cariño te hace ver El que cree que el amor es de los años Te mintió porque la hablé de una vez Y anda y da testimonio de un engaño Si no vio mi cariño te hace ver El que cree que el amor es de los años Alejandro y Luis Alberto seré bienvenidos Dejé de amarte Te saqué de mi mente Me costó bastante Pero siempre lo logré Te sorprenderás con él Y sin mi amor Si estoy contigo otra vez Es por pasión Te sorprenderás En el instante que te besa Y no te besa igual Y comprenderás Y comprenderás Que no soy el mismo de antes Me hiciste cambiar Y comprenderás Que confiado estás Que mi amor ya lo mataste Y mi cuenta te das Vuelveme a escuchar Si yo vuelvo a estar contigo Es por placer no más Aunque yo sé Aunque yo sé Que a ti Lo mismo te da Como tienes Otro amor Lo mismo te da Te sorprenderás En el instante que te besa En el instante que te besa Y no te besa igual Y comprenderás Que no soy el mismo de antes Me hiciste cambiar Mike Bosquea Orlando Banquero Y Yvardo Ruiz De Curabá Jaime Borja Y Neno Cañas Amor Eterno Mi compadre Alfredo Montes En Nueva York Y en Valledupal Luis Fabián Fernández Si quieres soy tu amante Si no hay otra salida Como él no te complace Soy tu amante Yo lo sé Yo sé que tú estás con él No por amor Como él es mucho mayor Tus ansias Tus ansias Soy Te sorprenderás En el instante que te besa Y no te besa igual Y comprenderás Que no soy el mismo de antes Me hiciste cambiar Que confiado estás Que mi amor ya lo mataste Y mi cuenta te das Vuelveme a escuchar Si yo vuelvo a estar contigo Es por placer no más Porque yo sé Porque yo sé Yo sé que a ti Lo mismo te da Como tienes otro amor Lo mismo te da Te sorprenderás Te sorprenderás En el instante que te besa Y no te besa igual Y comprenderás Que no soy el mismo de antes Me hiciste cambiar Te sorprenderás Que confiado estás Que mi amor ya lo mataste Y mi cuenta te das Vuelveme a escuchar Si yo vuelvo a estar contigo Es por placer no más Te sorprenderás En el instante que te besa Y no te besa igual Te sorprenderás Arrimando a Redondo Y subiendo Eduardo José Tú no sabes amar Al corazón que tienes Al corazón que tienes Tú no lo sabes amar Tú mataste el amor Sin decir nada Y ya ves Mi corazón ya no está contigo ¿Por qué no comenzamos de nuevo? Si yo sé que tú puedes amarme Si yo sé que también puedes darme Lo que más quiero Yo no te pido la luna ni el cielo Yo quisiera que me digas te quiero Ya yo no puedo vivir Si no estás junto a mí Ahí tú tienes todo A un corazón que todavía está solo Cuando recuerdo tu amor Yo más lloro Porque mejor no te empeñes A decir que sí, que sí Tu corazón Me entregas otra vez La fuerza del amor Con aquella verdad Yo te entrego mi amor Con más sinceridad Y toda esa pasión Que te puedo ofrecer Gerardín, coñete Ya de una paola palmera Y no debes saber rincón Con seis vidas Vendo Jiménez Y Jairo Suárez Gracias por su apoyo Sufro con mi dolor Cuando el amor me hiere Cuando el amor me hiere Yo sufro con mi dolor Pero sé que yo a ti Te estoy queriendo Y no sé Si en verdad Tú me sigues amando Sin silencio Me estás adorando Dime si de verdad Yo sé parte De mi corazón Para entregarte Ese amor lleno Con más ternura Para que cultivemos Ansiosamente a tu lado Yo quiero Vivir porque sin tu amor Yo no puedo seguir Tú tienes todo Un corazón Que todavía está solo Cuando recuerdo Tu amor Yo más lloro Porque mejor no te entregas Y dices Que sí, que sí Tu corazón Me entregas otra vez La fuerza del amor Con aquella verdad Te entrego al corazón Con más sinceridad Y toda esa pasión Que te quiero ofrecer Ese amor lleno Yo no te pido La luna Ni el cielo Yo quisiera Que me digas Te quiero Yo no puedo vivir Si no estás junto a mí Ahí tú tienes todo Un corazón Que todavía está solo Cuando recuerdo Tu amor Yo más lloro Porque mejor no te empeñas A decir que sí Gerardo Tascón Jorge Gómez Y Willy Santamaría Mis amigos Yo sé que te vas Tienes que marchar Y no sé mi amor Si volverás Y perdóname si estoy llorando Es que te siento mi soledad Se entristece mi vida Porque eres mi felicidad Piensame Donde tú estés Piensame Yo soy tu amor Pasarán los días y las noches Y en mi alcoba Frente a tu retrato Yo rezaré Por ti Porque te vaya bien Y seas feliz Mi amor En Cartagena Rocia Fuentes Y en Maicao Álex y Guarán Abrilio Cuello Y Marta Díaz Y si se quiere Si a tu corazón Llega un nuevo amor Lo comprenderé La vida es así Pero recuerda La distancia espera Quien suspira Y vive por ti Quien se entrega Sin pedirte nada Así soy feliz Piensame Piensame Donde tú estés Piensame Yo soy tu amor Si me pides Antes de marcharte Que te espere Aquí estaré siempre Sabes que sí Mi amor Por siempre te amaré Y te querré Y te querré Mi amor Por siempre te amaré Y te querré Mi amor Danilo Noguera Y Yesid Mermúdez Muchas gracias José Raúl Y Javier Díaz Mis hermanos Mi momento en tus venas Olvida los recuerdos Libera las cadenas Que te impiden Lo bello No has querido Entenderme Rompe ya el compromiso Yo te brindo Lo lindo Tú por el nada sientes Al sentir Cómo besan tus labios Y ver cómo Nos entregamos Mi alma buscando Su curso La tuya De espaldas Al mundo Dejando Que un hombre Como yo Te llene De placeres Eh Saciando Tus sentimientos Nobles De quereres Mi soledad Mi soledad Descubre tus penas En un momento Borro la tristeza No hay que culpar Almas arenas Ya por amor Tú serás mi dueña Silvana Silvana Karen Charon Y Amisito Pérez Sin bananquillo No hay que culpar Adrien Hernández Gracias Debo ser tan discreto Sé que tú eres amada Que he guardado en silencio Son dudas mis palabras Sabes cuánto he deseado Vuela pronto a mis playas En sus orillas mojados Nos desnudamos el alma Secreto guarda tu mirada Si sé que estás enamorada Oculta lo que es lo que sientes A mí no niegues el quererme Si ha sido mi momento en tus penas ¿Quién te enamorará? Entonces permite a los deseos Seguir siendo mi amada Mi soledad me escube tus penas En un momento borro la tristeza No hay que culpar almas adenas Ya por amor tú serás mi dueña Y en recuerdos no voy a vivir Soy el nuevo querer de tu vida Dale chance a un hombre como yo Que ha apartado de ti esas espinas Mi soledad descubre tus penas En un momento borro la tristeza No hay que culpar almas adenas Ya por amor tú serás mi dueña Mi soledad descubre tus penas José Raúl y Javier Díaz Mis hermanos Cuánto yo quisiera en la vida Entregarme de lleno al amor Pero veo que todo es mentira Falsedad por doquiera que voy Sin embargo yo sigo insistiendo Yo vivo implorando un poquito de amor Sin embargo yo sigo insistiendo Yo vivo implorando un poquito de amor Por esa pena yo me estoy muriendo Le pido al cielo que me dé valor Por esa pena yo me estoy muriendo Le pido al cielo que me dé valor Pa' conseguir un amor que me quiera Y que me rinde un poco de calor Por si no aguanto tanta pena en la vida Por si no aguanto tanta pena en la vida Me está matando tu desamor Por si no aguanto tanta pena en la vida Por si no aguanto tanta pena en la vida Me está matando tu desamor Ayúdame Dios mío, ayúdame, ayúdame por favor Mira que me estoy muriendo, si ella no me da su amor Mira que me estoy muriendo, si ella no me da su amor Marta Vídez y Abilio Bueno, si se quiere Erick Romero y a la Patricia Calderón, adiós Cuanto yo quisiera en la vida, entregarme de lleno al amor Pero veo que todo es mentira, falsedad por doquiera que voy Pero veo que todo es mentira, falsedad por doquiera que voy Sin embargo yo vivo insistiendo, yo vivo implorando un poquito de amor Por esa pena yo me estoy muriendo, le pido al cielo que me dé valor Por esa pena yo me estoy muriendo, le pido al cielo que me dé valor Pa' conseguir un amor que me quiera, y que me brille un poquito el calor Por que no aguanto tanta pena en la vida, por que no aguanto tanta pena en la vida Me está matando tu desamor Por que no aguanto tanta pena en la vida Por que no aguanto tanta pena en la vida Me está matando tu desamor Ayúdame Dios mío, ayúdame, ayúdame por favor Mira que me estoy muriendo, si ella no me da su amor Mira que me estoy muriendo, si ella no me da su amor Ayúdame Dios mío, ayúdame, ayúdame por favor Mira que me estoy muriendo, si ella no me da su amor Ayúdame Dios mío, ayúdame por favor Mira que me estoy muriendo, si ella no me da su amor Ayúdame Dios mío, ayúdame, ayúdame por favor Rodrigo Castillo, apoyando el folclor ¿Por qué le niegas a la vida, recompensar tu belleza? Porque te niegas a ti misma, otra oportunidad Si sigues viva camina, por favor no te detengas Que detenerse en la vida, es no tener voluntad Si un hombre a ti te hizo llorar, olvídalo Pero si crees que este es tu final, no es justo No es la única vez que llorarás, admítelo ¿Entonces por qué no dejas ya ese orgullo? Quizás con todo si tú no lo sabes Sueñan contigo cada noche Quizás con todo si tú no lo sabes Te quieren ver en silencio Como quisiera de que al menos Al hablar llegues a nombrarme Como quisiera que de pronto Mi vida esté en tu pensamiento Aunque yo sé que para ti soy poca cosa Y que lo sepa, ahora no me siento menos Aunque yo sé que para ti soy poca cosa Y que lo sepa, ahora no me siento menos Si no eres tú, me enamoro de otra Pero al amor yo no me tengo miedo Si no eres tú, me enamoro de otra Pero al amor yo no me tengo miedo Rigo Barón y Julio César Gámez En la ciudad bonita Gustavo Gutiérrez Maestro Que la pintanito de moda Que la pintanito de moda No pintes esa sonrisa Que dibujas en tu rostro Que si te ves tan bonita Como tú no hay otra igual ¿Yo qué hago con mis caricias? Yo qué hago con mis santos Yo qué hago lo que la vida A ti te quiere brindar Yo siento que tú sabes que yo Te quiero Pero yo no puedo adivinar Tus gustos Pero un hombre de mi calidad No es tu sueño Entonces ¿por qué no cambias ya? Ese orgullo Quizás cuando sí tú no lo sabes Sueñar contigo cada noche Quizás cuando sí tú no lo sabes Te quieren ver en silencio Como quisiera de que al menos Al hablar llegues a nombrarme Como quisiera que de pronto Mi vida esté en tu pensamiento Aunque yo sé que para ti soy poca cosa Y que lo sepa ahora no me siento menos Aunque yo sé que para ti soy poca cosa Y que lo sepa ahora no me siento menos Si no eres tú me enamoro de otra Pero al amor yo no deje de miedo Si no eres tú me enamoro de otra Pero al amor yo no deje de miedo No me siento igual ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué? Yoana Romero, lindas Julio César Gáilis y Rigo Barón Vendrán tiempos mejores Una vez yo me encontré Una mujer que tenía un sufrimiento Sin fin, en su rostro le noté Mucho dolor y sus ojos me miraban Con temor fijamente la miré Le confesé en dones maldad nada más Vamos yo te brindaré todo el calor Y ese amor que un día no te supieron dar Y amame, amame, no mires atrás Bríndame, bríndame una oportunidad Amame, amame, no mires atrás Bríndame, bríndame una oportunidad Y no me digas que no, 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 no Y no me digas que no, por favor Que solo quiero brindarte El cariño que un día te faltó Yo sé que sientes temor De entregarme tu pasión Pero porque no, 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 no Manolo, Bellín y Cristi, los hijos de Chichito Para las inquietas, Caterine, Kelly, Milena y Patricia Con cariño Doctor Adrián Hernández Muchas veces el amor nos hace bien Y otras veces nos hace llorar Pero no puedes pensar Quedar así Siempre necesitas a alguien Para amar Hoy te pido, ven a mí No pienses mal Amor puro te voy a brindar Y si Dios lo quiere así Voy a jurar Envejeceremos juntos Hasta el final Y amame, amame, no mires atrás Bríndame, bríndame una oportunidad Amame, amame, no mires atrás Bríndame, bríndame una oportunidad Y no me digas que no, 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 no Y no me digas que no, por favor Solo quiero brindarte el cariño que un día te faltó Yo sé que sientes temor Te entregame tu pasión Pero porque no lo intentas Y te juro que no habrá dolor Y amame, amame, no mires atrás Bríndame, bríndame una oportunidad Amame, amame, no mires atrás Bríndame, bríndame una oportunidad Amame, amame, no mires atrás Bríndame, bríndame una oportunidad